Escucha mundo, ya resta me encanta andar al amor buscando un amor perdido This song is for you lady, vuelve a mi, te necesito Vuelve a mi, que si no vienes me voy a morir Mi corazón no puede resistir Tanto amor si tu no estas aqui por favor Vuelve, vuelve a mi, que si no vienes me voy a morir Mi corazón no puede resistir Tanto amor si no estas aqui por favor vuelve, vuelve a mi Sin tu presencia no es facil vivir, estoy cansado de escuchar hablar Si estas buscando un amor donde estar y que no quieres saber mas de mi Por que razón me has podido dejar, si todo en esta vida te lo di Será que estas pretendiendo que yo, poquito a poco me olvide de ti Creeme que quisiera poder olvidarte, porque se que nunca mas tendria que implorarte Que estes a mi lado para siempre conmigo, pidiéndome limosna como si fuera un mendigo Lo unico que quiero en esta vida loca, que la suerte no me llegue como a muchos le toca Si tu problema esta amarte, pues voy a estar palante, porque se que hay mucha gente que quiere tirarte el guante Vuelve, vuelve a mi, que si no vienes me voy a morir Mi corazón no puede resistir, tanto amor si no estas aqui por favor vuelve Porque yo, he sabido entregar amor, he podido calmar dolor Cuando muchas personas han estado enfermas en una cama muriendo de amor No merezco que me trates mal, no merezco que me hagas llorar Lo intentaste como otra persona, y nadie en el mundo te ha podido amar Nene que tu sabes que eres para mi, y aunque tu no lo creas yo si para ti Si me voy por unos años te estaras presente, no necesito poco todo esta en mi mente Y ahora solo pido que no te la mente, y me aparto de tu vida muy desentemente Se que va a ser dificil transformar mi mente, ella esta programada para amarte siempre Vuelve a mi, que si no vienes me voy a morir Mi corazón no puede resistir, tanto amor si tu no estas aqui por favor Vuelve, vuelve a mi, que si no vienes me voy a morir Mi corazón no puede resistir, tanto amor si no estas aqui por favor vuelve, vuelve a mi De lo que tu si puedes estar segura es que todo mi corazón es para ti Pero quiero decirte, que si no vuelves, hay otras personas que estan esperando por mi Este día el noble con el látigo, dos rastaman cantando el amor Oh 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 oh, aqui estan los rastamanes La química perfecta, ya tu sabes Oh 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 oh, aqui estan los rastamanes